Entrevista oral de español. Un festival de arte. Número 1. ¿Qué haces que se puede considerar artístico? Pintas, cantas, escribes, etc. Número 2. ¿Qué tipos de películas prefieres? ¿Qué has visto recientemente? Número 3. ¿Con qué frecuencia vas al cine? Número 4. ¿Tocas un instrumento? ¿Cuál? Cinco. ¿Te gusta leer? ¿Qué has leído este año? Cinco. ¿Tocas un instrumento? ¿Qué has leído este año? ¿Tocas un instrumento? ¿Te gusta leer? Gracias.